A escasos días de que se cumplieron cuatro años del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, las organizaciones sociales aglutinadas en el Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos consideran que este ha sido un gobierno fracasado, un gobierno que no ha tenido suficiente visión en el terreno económico. Así lo expresó José Escobar Rosales, integrante de este frente. Pues ha sido un gobierno fracasado, un gobierno que no ha tenido la suficiente visión en el terreno económico y que el asunto de las reformas estructurales hoy, desde que él tomó las riendas del Estado, ese asunto de las reformas estructurales en Europa ya estaba demostrado que no estaban funcionando y por eso el desgajamiento del bloque euro, donde Italia, Grecia, Inglaterra están tratando de abandonar ese proyecto, pero desde que este gobierno tomó las riendas del Estado, ya estaba demostrado el fracaso de las reformas estructurales por dos razones, porque todo lo quieren hacer negocio, y la salud no es un negocio, la educación no es un negocio, el bienestar de las familias no es un negocio, es un asunto en el cual es la supervivencia humana y de estar deshaciendo, aprovechándose de los recursos naturales de los pueblos, me parece que está muy mal. Por ejemplo aquí en Durango, las empresas mineras no pagan impuestos, pagan una miseria a las personas que andan trabajando y se llevan toda nuestra riqueza, y a final de cuentas Durango está dentro de los estados más pobres del país y nadie en dice nada.